Amiga, yo no sé si a ti te pasa, pero yo paso mucho trabajo buscando o consiguiendo pestañas postizas que me agraden y que me queden bien. Estuve buscando en Amazon y conseguí estas de la marca Kiss con las False Cara. Y estas pestañas, en vez de aplicártela por encima de tu pestaña, las vas a aplicar por debajo de tu pestaña natural. Estas son las que son cortitas, que son por secciones. Y tienes que ordenar para aplicártela el bond y el sellante. Según las instrucciones, primero se pone el bond. Ahora aplicamos el sellante. Así lucen luego de aplicar el sellante. Se ven bastante naturales, pero yo les voy a aplicar más cara. Así lucen. A mí me gustaron, yo pienso que se ven lindas y lo más que me gusta es que se ven naturales. Así que ya saben, chicas, esta es otra alternativa a la pestaña tradicional. Y ya saben, es que reproduciente el mismo impresionante. No puedo ahorrar un nivel. Antes de Dime que no, no enabling.